Bueno, sí es cierto, esta es la cuestión que existe como una evidencia de que ha habido un endeudamiento muy grande. Nosotros lo hicimos en nuestro sexenio por la razón de que hubo una fuente de ingresos mucho mayor que la planeada originalmente. Si tomamos en cuenta que en seis años duplicamos el presupuesto de ingresos del Estado, lo llevamos de 5 mil millones que eran en el año 1998 a cerca de 11 mil millones en el 2004. Y esto desde luego lo que hicimos de préstamos casi cerca de los 2 mil millones efectivamente, incluyendo 780 millones que heredamos de la administración del licenciado auxiliario Esparza. Yo creo que la planeación financiera es algo muy delicado y es algo que debe de hacerse, como creo que así ha estado haciendo, con base en los ingresos y en una planeación en realidad de 20 años. No creo que la planeación financiera que han hecho no está equivocada, corresponde también a las circunstancias de la necesidad de impulsar con mayor celeridad el desarrollo del Estado. Todos los estados de la República han incluido un endeudamiento mucho más fuerte, tomando en cuenta en aquel entonces eran los ingresos petroleros. Ahora hay que tomar en cuenta lo que es la mayor afluencia de participaciones federales y de recursos para obra pública que se han conseguido en la Cámara de Diputados.